Alcalde Gerardo de Jesús Banegas, Jaramillo, del municipio de Sopetrán. Alcalde, cuénteme cómo ha sido el trabajo con la gobernación de Antioquia. Hombre, nos ha ido bien, gracias a Dios. Tenemos muchas expectativas de que ya en esta jornada, de acuerdo a la primera del año, podamos nosotros concertar algunas obras y proyectos a realizar en nuestros municipios y que la verdad es que vamos a tener que irnos y siempre estar diciendo que con la gobernación de Antioquia sí se puede trabajar y que nos están entregando a las comunidades y municipios y parte del quehacer administrativo para que nos también ejecutemos en nuestras jornadas. Alcalde, ¿qué balance hace de lo que fue la firma de acuerdos 2012? Pues hombre, todavía nos faltan por evacuar algunas situaciones. Falta, a mí en mi caso concreto, me falta evacuar todo lo de educación y entre otras, y lo de participación ciudadana, que eran 100 huertas, familiares. Me falta la construcción de la escuela, que estamos en la escuela de los niños estudiando a la intemperie. La escuela de Rojas, el corregimiento de Guayabán y la escuela de la otra banda, que quedaron concertadas desde la anterior jornada de acuerdos, frente a los proyectos y es lo que nos tocaba hacer, pero nunca la han podido licitar ni contratar acá en la gobernación todavía. Alcalde, ¿con qué prioridades o expectativas llegó a esta jornada de acuerdos 2013? Pues soy optimista de que las cosas ahora sí se van dando más aceleradamente, porque se está dando a principios del año y que podamos entonces este año sí ejecutar lo que estemos concertando, para que esto le da mucha publicidad en un municipio inclusive, para que podamos, la gente tenga la credibilidad y nosotros los alcaldes podamos cumplir nuestro plan de desarrollo con la ayuda de la gobernación. ¿Qué opinión tiene de esta figura de los acuerdos? ¿Qué tengo qué? ¿Qué opinión tiene de esta figura? Es excelente, pues yo fui alcalde de 2004-2007 y esto fue un gran éxito para la gobernación del momento, y ahorita si la acogen así como era en ese momento, sé que también va a ser un éxito, tanto para la gobernación, para mostrar en la parte fiscal una agilidad, y para nosotros, en la parte como alcaldías, mostrar un desempeño y un cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, un 100% con la ayuda de la gobernación. Finalmente, ¿qué está haciendo Sopetran para ser el más educado? Cumpliendo con los compromisos del pacto de la calidad educativa, trabajando todo y metiéndolo a toda la educación, porque sabemos que la educación indiscutiblemente es el motor de toda comunidad, de toda la persona que se capacite, se supera siempre la vida y será algo más en la vida. Por eso nosotros estamos apostando duro a la educación, a través del pacto de la calidad educativa y los compromisos que adquirimos.